El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Y mediante registro y control adelantado por la policía en el municipio de Arauca, se hallaron dos granadas de fragmentación que fueron abandonadas por un desconocido. Esta persona que está por identificarse logró escapar de las autoridades. La Policía Nacional recibió una llamada al 123 de la comunidad donde denunciaban que había una persona sospechosa cerca al cementerio. La persona lanzó el bolso que cargaba a una zona boscosa. Recibimos una llamada al 123 de un ciudadano que da cuenta de una persona que se encuentra en actitud sospechosa sobre la vía que conduce por el lado del cementerio. Allí en las instalaciones de medicina legal, el cuadrante atiende la situación, se percata de un ciudadano que viene con un morral negro a la espalda, pero este ciudadano apenas ve a la Policía Nacional y ve que la policía lo va a requerir, arroja su maletina a una zona verde y él sale a correr por zona boscosa. Hay persecución por cuenta de los policías, no lo logran ubicar. En el bolso la Policía Nacional encontró dos granadas de fragmentación que fueron destruidas por los técnicos antiexplosivos. Cuando van y revisan el bolso, pues encuentran que en este bolso hay dos granadas de fragmentación y M26, pues se encuentran un poco deterioradas. Nuestros técnicos antiexplosivos llegan al lugar y pues recomiendan hacer la destrucción controlada en el mismo sitio, toda vez que por el mismo deterioro de estas granadas era más complicado y más riesgoso hacer un movimiento, un desplazamiento con estas granadas ya sea a la estación o a la fiscalía para dejarlas a disposición. La persona logró escapar pero no lo pudieron identificar porque andaba vestido de negro. La pena, las características son muy vagas porque era una zona oscura, un individuo que andaba con ropas negras y una cachucha, una contextura gruesa y parece que es morena. Son las características que tenemos. Afortunadamente, pues la actuación de nosotros evita que haya algún atentado terrorista aquí en la zona o que termine alguna persona lesionada. El comandante del Departamento de Policía de Arauca dijo que los artefactos explosivos fueron destruidos y no causaron ningún tipo de daños. Se hizo una destrucción controlada por parte de nuestros técnicos antiexplosivos en esa misma zona verde que era una zona amplia donde no implicaba ningún riesgo para la comunidad ni se podía afectar ninguna instalación de algún particular. Las autoridades analizan el video de la Cámara de Seguridad para identificar a la persona que cargaba las granadas.